Senador de la República por el Centro Democrático, Santiago Valencia, muy buenos días. Doctor Fernando, qué gusto saludarlo a usted a toda la mesa de trabajo de la hora de la verdad y a los oyentes, muy buenos días. Bueno, tenemos noticia de que usted ha presentado una denuncia contra el expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Nos quiere contar de qué se trata? Así es, así es, doctor Fernando. Y mire, esto es el no todo vale y es el resumen de las mentiras de La Habana. Recordemos que siempre durante todo el proceso nos dijeron que la reparación de las víctimas sería la reconstrucción de la verdad y que lo que debían entregar en teoría los señores guerrilleros de las FARC era verdad y que a través de esta verdad se haría la justicia restaurativa que tanto habían prometido. Pero lo que hemos visto últimamente con lo que ha pasado con la ex senadora Piedra Córdoba que es acusada de ser Teodora Bolívar y de negociar con los secuestrados es que había un informe de la ISS, que es una agencia británica que hizo el análisis de los computadores de Raúl Reyes donde decía claramente las relaciones entre el régimen de Chávez Maduro, la ex senadora Piedra Córdoba y la guerrilla de las FARC para decidir qué secuestrados debían salir y qué secuestrados no y en general sobre la FARC política que la corte, recordemos, había decidido no investigar porque había declarado ilegal las pruebas del computador sin embargo este era un informe independiente y distinto, además certificado sobre las relaciones, repito, del régimen de Venezuela con la señora Teodora Bolívar y con los señores de las FARC y pues esto básicamente cuando llega a manos del expresidente Santos por parte de la canciller María Ángel Alguín, pues él dice que hay que pasar la página y que no hagan nada con el informe porque no hay que molestar al régimen de Maduro y esto pues para mí es un delito porque aquí básicamente podría haber ocultamiento o obstrucción de prueba judicial, además hay una omisión de denuncia porque con este informe la justicia hubiese podido reabrir los procesos de FARC política o abrir nuevas líneas de investigación y además pues hay un clarísimo abuso de autoridad pero además pues queda, como lo mencioné al principio, claramente establecido que lo importante no era la verdad, lo importante no era la verdad para las víctimas sino realmente pues lograr la impunidad para los señores de las FARC y no incomodar al régimen de Maduro y Chávez que evidentemente eran socios de la guerrilla de las FARC por eso ya desde ayer interpuse esta denuncia por todos los hechos que se han venido conociendo en los medios de comunicación y que para mí pues revisten de suma gravedad. Y es usted optimista cuando a esa comisión la llaman la comisión de absoluciones ¿Es usted optimista en que esto pueda prosperar, senador? Pues yo tengo, mire, yo tengo la obligación como colombiano, como ciudadano, como servidor público de interponer esta denuncia. La verdad es que la comisión de acusaciones pues ha brillado por su ausencia en momentos tan delicados, sin embargo yo cumplo mi misión, mi función, mi obligación constitucional de ponerlo ante la autoridad competente, pero además quiero que los ciudadanos conozcan esto que hemos advertido durante tantos años y es que allá nunca se negoció la paz allá lo que se negoció fue un acuerdo de impunidad y alguna vez usted lo dijo y yo estoy de acuerdo, una operación gigante de lavado de activos porque pues tampoco se han visto los recursos para la reparación de las víctimas y yo quiero que la ciudadanía entienda que nosotros lo advertimos desde el principio que esto lo que hace es demostrar una vez más lo que está pasando y ojalá, ojalá pues logremos un congreso sensato en las próximas elecciones que sea capaz de seguir adelante con una denuncia que además la he sustentado con un muy buen equipo de abogados penalistas y que esperamos que de verdad ojalá pues se haga justicia en este país Esperamos que se haga justicia en el país porque esto no fue un acuerdo de paz esto fue un complot para garantizar la impunidad de las FARC lo dice Santiago Valencia y lo propone ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ¿Usted cree que la Cámara de Representantes de la Comisión de Acusaciones alcance a reunirse antes del próximo 20 de julio? Sí, seguramente sí doctor Fernando porque nosotros empezamos el 16 de marzo el último periodo de sesiones ordinarias y estaríamos del 16 de marzo hasta el 20 de junio es decir que la Comisión de Acusaciones que además no hace recesos legislativos lo que pasa es que ahora seguramente están todos en campaña seguramente se va a reunir en varias oportunidades antes del 20 de junio que se acabe el periodo de sesiones ordinarias y yo estaré muy atento y le pido mucho a la ciudadanía que esté muy atento para que no engaveten esto para que los amigos del expresidente Santos no lo engaveten sino que al menos, al menos llamen a rendir indagatoria o llamen a entrevista o llamen a escuchar en versión libre pues a los implicados ojalá llamaran a la ex senadora Piedad Córdoba que llamen obviamente al expresidente Uribe que además estuvo también hablando sobre este tema la ex canciller María Ángela Orguín y al mismo expresidente Santos porque los colombianos merecemos de verdad conocer lo que pasó conocer las profundidades de la farpolítica que además de forma absurda pues fue obviada por la justicia colombiana que parece que en este caso ha visto solo por un ojo y que con las pruebas que existen pues no ha hecho absolutamente nada y con una JEP que se supone que debía entregarnos también la verdad del conflicto y que se ha dedicado más a buscar a parapolíticos y a buscar supuestos miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos de la deshumanidad pero parece que no le interesan ninguno de los crímenes cometidos por las FARC y obviamente mucho menos la FARC política porque como lo dice el mismo expresidente Santos en la orden que le da a María Ángela Orguín la instrucción fue pasar la página es decir, no conocer la verdad y garantizar la impunidad no solamente de las FARC sino de los FARC políticos ¿Y esa instrucción a María Ángela Orguín fue dada por escrito o verbalmente tiene usted testigos del hecho? No, la misma testigo es la doctora María Ángela Orguín que en una declaración dice que esa fue la instrucción del presidente Santos ella lo dijo tal vez en una entrevista en la W Radio yo relaciono las notas de prensa en la entrevista en la denuncia y ella dice que el expresidente Santos le ha dicho que hay que pasar la página en este caso y que así se lo entregaron al régimen de Maduro para que ellos, si decidían investigar o iniciar alguna investigación lo hicieron, pero evidentemente pues eso no iba a pasar allá eran sus socios de las FARC y tampoco pasó acá ahí están las declaraciones de la excancillera María Ángela Orguín y pues básicamente ahí está el resultado y es que evidentemente pasaron la página y se hicieron, como dicen coloquialmente los locos con la información que venía en el informe de la IISS sobre las relaciones de las FARC con políticos colombianos Bueno, pues hechos gravísimos son los que usted pone en la consideración de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no son cuestiones menores pasar la página sobre semejantes atrocidades y es que esta es la hora en que las víctimas de la violencia de las FARC no han sido indemnizadas ni hay ninguna posibilidad de que lo sean y las FARC insisten en que quien tiene que indemnizarlas es el gobierno hágame el favor ellos delingen y el gobierno es decir, los colombianos inocentes tenemos que pagar Así es y eso es lo que hay que contarle a la ciudadanía Doctor Fernando Mire, por ejemplo, la demanda que ganó Ingrid Betancourt por 36 millones de dólares pues la vamos a tener que terminar pagando todos los colombianos con el pago de nuestros impuestos mientras que los victimarios gozan de total impunidad participan en política y además dan lecciones de moral y buenas costumbres en el Congreso y los miles de millones de dólares producto del narcotráfico por ningún lado los miles de millones de pesos producto de las ocupaciones ilegales de tierras que estos personajes hicieron de la ganadería que tenían de la minería ilegal es decir, todo esto pues aparentemente no lo tuvieron no lo tienen no lo pueden entregar no lo quieren entregar lo tienen probablemente en el exterior y siguen incluso financiando con estos recursos de minería ilegal y otros a las disidencias de las FARC y los colombianos evidentemente pues sobre todo las víctimas no encuentran respuesta por parte de las FARC pero es que además ni siquiera en lo que ellos llamaban la justicia restaurativa porque además recordemos que una de las mentiras más grandes era que este proceso estaría centrado en las víctimas y que toda su reparación se haría en función de la verdad y lo que vemos es que pues el mismo gobierno colombiano de la época ocultó esa información que era absolutamente clave y fundamental para reconstruir esa verdad que tanto exigimos todos los colombianos y decidió que había que pasar la página y decidió que había que pasar la página vamos pues pues le deseamos muchos éxitos senador porque los éxitos suyos serán los éxitos del país y será la manera de castigar la forma como se cambió un proceso de paz por un proceso de impunidad eso es lo que ha ocurrido senador Santiago Valencia muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad doctor Fernando a usted muchas gracias a todo su equipo de trabajo que Dios los bendiga y gracias por este espacio bueno queridos amigos ya lo oyeron esto es increíble a uno se lo cuentan y uno no puede pensar que semejante cosa sea verdad pues es verdad lo cuenta Santiago Valencia ahí están las pruebas el acuerdo con las FARC fue un acuerdo de impunidad que persiste y que será definitivo y que el gobierno no le pone el ojo doctor Fernando como debiera ser vemos al presidente quejarse amargamente porque las FARC se burla de las víctimas vemos que dice que la reparación es irrisoria pero también vemos a los funcionarios del gobierno Duque corriendo para cumplir las FARC cuando ellos no han cumplido con lo más mínimo que es reparar a las víctimas de esos medio billón de pesos con B que ellos dijeron tenían para reparar a las víctimas representado en escobas traperos pocillos cucharas entre otros había también dólares había también algunos pesos en efectivo había también oro y de todo ello solamente se ha logrado que se moneticen se conviertan en dinero para las víctimas 44 mil millones de pesos eso es el 9% de lo que las FARC dijeron se iba a entregar para reparar a las víctimas de resto nada y tampoco va a pasar porque ya dijeron no tenemos como dar nada más bueno